Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis Y si chicos, si por fin vuelven los misterios de Grand Theft Auto V a mi canal Os dejaré en la descripción los vídeos anteriores para los que vengáis nuevos y no sepáis de lo que hablo Pues os dejaré los links en la descripción para ver si os gustan Yo he hablado muchas veces del jetpack y esas cosas Y en este caso vamos a hablar hoy del huevo alien, del famoso huevo alien De saber si como lo podemos encontrar, si lo podemos encontrar Y sobre todo, saber donde pueda estar situado Así que nada chicos, recordaros que a ver si llegamos a 100 likes para que esta serie continúe Y que comience el vídeo En primer lugar, el huevo alien desde luego está en el juego Están los archivos del juego Y los hackers lo han logrado sacar Lo han logrado sacar a sus tools, a poder usarlo en multijugador Así que eso significa que realmente está dentro del juego Donde no lo sabemos, pero estar tiene que estar Porque si no el jetpack también muchos hackers ya lo hubieran conseguido La pregunta es, ¿dónde puede estar escondido ese famoso huevo alien? Yo tengo 4 posibles localizaciones de las cuales Hoy intentaré deciros una o dos Una totalmente es falsa La segunda intentaremos para el próximo capítulo A ver si la puedo traer y en el siguiente capítulo, si llegamos a 100 likes Habrá una tercera y cuarta localización Así que vamos a empezar por la primera localización Nos remontamos a esta primera localización, ¿vale? La primera de todas Que como ya sabéis, conoceréis este lago Es el que está enfrente del monte Chiliad Bueno chicos, diréis, ¿qué es lo que me ha llevado venir hasta aquí? ¿No venir a esta zona a investigar? Bueno, antes que nada, tenéis que para... Vosotros investigaron, que ya os digo yo que me he hecho el lago de arriba abajo De ancho a largo con el traje de buzo Y no hay absolutamente nada Y encima lo hice todo de noche Que es mucho peor, ya que no se ve nada Pero si hubiera huevo alien se vería reflejado Ya que parpadea y es verde de noche Se vuelve fosforito Con lo cual se vería a bastante distancia, ¿vale? Lo único que hay en este lago interesante es el avión hundido Pero eso sí, me dio a pensar Que como está enfrente del monte Chiliad Y pues básicamente desde el monte Chiliad Se puede ver toda la ciudad Me dio a pensar, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no puede estar ahí si lo más seguro que esté bajo el agua? Bueno, pues lamentablemente aquí no está Aquí solo estaba esta parte Pero eso sí os puedo decir Que de noche este lago se convierte en algo muy extraño, chicos Si os cogéis el traje de buzo cogiendo una lancha Cualquier lancha Al saltar, pues os pondrá este traje Este pequeño respiradero para que no os ahoguéis Bueno, pues, o sea Hay todo tipo de juegos de texturas, ¿vale? Os vais a rayar muchísimo Y os vais a mosquear, ¿vale? Porque hay cosas que realmente luego penséis que son Y no Yo os puedo asegurar que si por mi fuera Habría encontrado seis huevo alien dentro de aquí Ya que había muchas cosas que brillaba Pero sinceramente las rocas Las simples rocas Tenían esa textura de noche Con lo cual me dio a pensar que Nos están engañando O no nos están engañando Pero están queriendo que veamos cosas que no son Pero quizá nos estemos acercando realmente A lo que pueda ser La verdad, ¿no? Resolver este monte chilead Porque aquí viene mi segunda parte de la teoría, ¿vale? Chicos Como estáis viendo ahora mismo Os dejaré en pantalla otra vez en PNG Os dejaré para que veáis Como es el monte chilead, ¿vale? El mural que hay Y como estáis viendo está el jetpack El huevo alien Y el omni El omni Quién sabe si puede ser realmente el que está hundido ¿Vale? Esa es una de las posibles teorías Que sea el que esté hundido Con lo cual el huevo alien También puede estar hundido bajo el agua Pero por entonces El jetpack También tendría que estar en un subsuelo ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor realmente Puede estar en la base militar O incluso en una zona Que yo Pienso que puede estar Es una de las posibles localizaciones Que es dentro de los laboratorios Human Quién sabe si realmente Puede estar ahí O pueda llegar a salir ahí Es muy improbable Saber dónde va a estar el jetpack Pero vamos Estábamos aquí Para descubrir el huevo alien Aquí abajo desde luego No estaba, ¿vale? Me puse a investigar por todos los lados Os lo puedo asegurar Las partículas del agua Y todo jugaban conmigo Porque En este momento De estar investigando Da mucho terror a ti mismo Debido a eso Que estás a oscura Estás jugando solo Y de repente Pum Te encuentras cosas que Que no son normales, ¿no? Encima los pececillos Pues dan más miedo Ahora a continuación Os voy a dejar el segundo lugar Donde yo creo que puede llegar a estar Es algo que a muchos Os va a impresionar Debido a que nadie Yo creo que casi nadie Lo sabe Lo que ocurre ahí arriba Pero bueno, chicos Vamos a ir A la posible segunda localización Bueno, chicos Si nos trasladamos A esta segunda posible localización Estamos en el campamento Hippie O área 53 Depende como le queráis llamar Y bueno, chicos Aquí viene una segunda posible localización De este el huevo alien Pero no Yo no creo que esté situado ahí Justamente en tierra Quién sabe, ¿vale? Yo voy a llevar solo hasta mi teoría Y es que resulta que Cuando tú estás aquí En luna menguante ¿Vale? Si es de noche Sabéis todos que aquí aparece un ovni Pero si estáis viendo de fondo Cuando hay luna menguante Ocurre algo muy extraño Con el ovni, chicos Muchos a lo mejor No tendréis ni idea De lo que vais a ver Os va a impactar muchísimo Otros a lo mejor Si tendréis idea Esto, repito Solo ocurre en modo historia Y esto lo tengo que investigar Muy, muy a fondo, chicos Cada vez que vas subiendo Más y más arriba Más y más arriba Te vas a ir encontrando pues Que se va haciendo más de noche Básicamente Pero tenéis que estar al tanto De que aquí Básicamente cuando subes No va a ocurrir nada Sino que como estáis viendo A continuación, chicos Si, esto es lo que se ve El ovni se abre Este ovni se abre Como para abducir a alguien Si bien recordamos Si el huevo alien Cuando hicieron la transformación De archivos Y se cambió por el Maze Bank El Maze Bank No aparecía en ningún lado Del mapa En cambio Donde estaba el Maze Bank Estaba el huevo alien Es que Es algo impactante Y si realmente el Maze Bank No aparece Porque ese huevo No estaba bajo el agua Sino estaba en el cielo Está dentro de este De este ovni Yo solo sé Que tiene Una apertura ¿Vale? Se abre cada 2,5 segundos Y se cierra Cada 0,9 En ese periodo de tiempo Estoy seguro De que se puede llegar a entrar Porque tiene entrada Si se abre Es para que entres Eso es mi pensamiento Chicos Esta es mi segunda Posible localización La semana que viene Os intentaré Voy a traer Otras dos localizaciones Más ¿Vale? Cuando os traiga Esas dos localizaciones A la otra semana Investigaré Todas estas Todas y cada una De ellas Para saber con certeza Si algunas son falsas No son falsas Nuevas pruebas Seguir investigando También chicos Si queréis que siga Investigando el tema Del jetpack De decírmelo Porque tengo cosas Muy, muy impactantes Y nuevas Nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Estos misterios Ya sabéis Like si os ha gustado Decidme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en la siguiente Un saludo Hasta la próxima Y adiós